Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. La verdad que me siento muy contento de estar aquí presente en la culminación de una etapa de un proyecto que es de más de mil departamentos, mil trescientos y picos de departamentos, que deben culminarse, me parece que el próximo año se está culminando el resto de departamentos. Pero ya son una realidad 320 departamentos que permiten cumplir, o satisfacer una necesidad fundamental, una necesidad básica de una familia, de un ser humano que es tener su vivienda, tener su casita, su departamento, pero suyo, no del papá, de la mamá, sino suyo. Siempre necesitamos algo nuestro que nos motive a seguir trabajando y ver a nuestros hijos cómo van creciendo. La idea del Fondo Mi Vivienda es justamente satisfacer esa necesidad fundamental del ser humano y de la familia, que es la vivienda. Quiero felicitar, en principio, a todos los que se han hecho acreedores de estos departamentos a través de créditos accesibles, créditos que permitan a familias que están surgiendo adelante, que no se los coman el crédito, que no se vean angustiados porque todos los ingresos mensuales se van en el pago del departamento, sino una cuota moderada. Y además quiero también felicitar a la empresa Paz Centenario, una empresa peruano-chilena que ha construido y que está construyendo este proyecto y que pueda beneficiar a más de 1.300 familias. A nivel nacional estamos construyendo viviendas, estamos promoviendo a través del crédito el acceso a la vivienda, estamos cofinanciando proyectos de vivienda, todo lo que sea vivienda a nivel nacional. El Perú está en una senda del triunfo, está en una senda que van bien las cosas y tenemos que cada día tomar decisiones para que el rumbo se mantenga, para que el barco vaya bien y para que todas las familias sepan a dónde vamos. Lo peor que queremos nosotros es que haya incertidumbre, que la gente no sabe por dónde va el gobierno. Nosotros, la labor de gobernar, que estamos trabajando día a día, es día a día tener que tomar decisiones, porque si no hay muchos intereses en el país y que si no hay una mano que esté permanentemente en el timón del barco, pues lo pueden llevar por otros rumbos, por rumbos de intereses particulares y no intereses nacionales. El nacionalismo es eso, la construcción de una nación. La construcción de la nación implica la construcción de la familia. No hay nación si no hay familia. Y no hay familia si no les brindamos todas las comodidades, la satisfacción de sus necesidades, para que después no estén emigrando a otros países a buscar las oportunidades que en su país, que en nuestro país, no se las da el gobierno. Nosotros tenemos que darle las oportunidades para que más bien empiecen a retornar nuestros familiares que se fueron hace décadas a buscar un futuro. Queremos que regresen porque el futuro lo estamos construyendo día a día aquí, día a día de la mano de ustedes, pensando en ustedes y por ustedes. Ese es el rumbo que hemos tomado en su gobierno, es el rumbo que permite hoy día generar programas sociales y convertirlos en una política, que permite trabajar de la mano sin populismos, pero sí con humanidad, con solidaridad, con ese espíritu y esos valores que nos orientan a satisfacer las necesidades de la gente que más necesita. Como gobierno, gobernamos para todos, pero nuestro enfoque, nuestra prioridad, es la gente que más necesita. Y por eso es que estamos trabajando una política social. Por eso es que estamos trabajando infraestructura a nivel nacional, para que ese camino que antes nos demoraba 5 o 6 horas de ir de un pueblo a otro pueblo porque no había una carretera, hoy día con una carretera se hace una hora y nos ahorra 5 horas. Llevar infraestructura significa modernizar, modernizar los aeropuertos, los puertos, significa crear más centros educativos, más policlínicos, más hospitales, crear infraestructura, valga la redundancia, para que nuestros hijos puedan desarrollarse en paz, sin violencia y que sepan que este país es su país, que este país es nuestro y tenemos que defenderlo y tenemos que construirlo todos de la mano. Por eso me da mucho gusto que hoy día podamos entregar llaves, entregar el departamento a nuevos propietarios y cómo no fortalecer el fondo Mi Vivienda con 500 millones de dólares más para poder invertirlos en ustedes. Los que ya tienen departamento, bien, pero todavía afuera hay gente que no tiene departamento. Hay gente que está invadiendo arenales, invadiendo terrenos, heriazos, para construir su vivienda. Yo los comprendo, pero también tenemos que combatir a esas bandas criminales que trafican con las necesidades de la gente y se vuelven organizaciones especializadas en tomar tierras del Estado, de propiedades privadas y después utilizan a la gente, utilizan a los niños para victimizarse. A esas bandas criminales les vamos a caer con todo, pero sí vamos siempre a tener presente la necesidad de nuevas viviendas, nuevas viviendas no solamente en Lima, porque Lima no es el Perú, es una parte del Perú. Necesitamos construir viviendas allá en tu tierra, construir viviendas en nuestros valles para que nuestra gente que vive en el área rural, nuestra gente que vive en las zonas de frontera, también tenga la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Por eso, quiero agradecerles a ustedes este esfuerzo de seguir construyendo viviendas y agradecerles a ustedes, sobre todo a ustedes, apostar por el Perú, apostar por nuestro país, quedarse acá y no estar sacando la plata afuera para comprarse, quién sabe dónde, un cuartito. Acá, esta es su patria. Es mejor estar acá con nuestra familia que dividir la familia. Muchas gracias a todos ustedes. Han sido las palabras del Presidente de la República quien ha destacado la participación del Fondo Mi Vivienda en lograr la mayor accesibilidad de un hogar, una casa para más peruanos. También ha destacado la importancia que tiene el quedarse en nuestro país para comprar y adquirir una propiedad digna y no llevarse los recursos a otros lugares. Ha señalado el Presidente también la importancia de mantener a la familia unida y en eso el Fondo Mi Vivienda contribuye de manera positiva porque permite que no se divida la familia con personas que vayan o miembros de la familia que se vayan a otros países a trabajar. El Presidente ha felicitado también el logro del Fondo Mi Vivienda de conseguir 500 millones de dólares más para beneficiar a más peruanos. El mandatario ha destacado que trabajar por el país significa lograr infraestructura y modernizar centros educativos, hospitales para que nuestros hijos crezcan en paz. y se sientan orgullosos de ser peruanos y asuman al país completamente suyo porque se les puede brindar los servicios y sobre todo las viviendas con todas las comodidades. El mandatario recorre el pasillo de acceso hacia el lugar donde hará entrega de las llaves a los nuevos propietarios. una entrega simbólica a tres propietarios quienes representan a los 360 nuevos poseedores de una vivienda digna con todos los servicios básicos. el mandatario saluda conversa y también se toma las fotografías con los nuevos propietarios antes de ingresar a la zona donde hará la entrega de las llaves a tres beneficiarios del fondo Mi Vivienda. va a proceder también al corte de cinta dando por inaugurado este complejo habitacional son 360 departamentos son 360 departamentos de este de esta primera etapa de este proyecto Ciudad Nueva Encanta Callao en estos momentos le van a hacer entrega de sus llaves a la señora Lourdes Rivera Flores. El mandatario acompaña a la señora Lourdes Rivera Flores propietaria del departamento 102 de esta de esta torre es la primera vivienda que todavía podemos notar está completamente terminada no está amoblada aún y el mandatario aprovecha para recorrer cada una de sus amplias habitaciones cuartos dormitorios una vivienda que cuenta con los servicios básicos para la comodidad de esta nueva propietaria que es profesora docente y que durante sus años de esfuerzo y trabajo ha podido reunir y comprometerse a adquirir esta vivienda de la Gracias. Gracias.